El uso de este material está sujeto a nuestra licencia de Creative Commons y otros términos de uso. La licencia de Creative Commons y otros términos de uso. El positivismo jurídico, el iusnaturalismo y el derecho natural. A ellas se suman otras más, mismas que ahora los invitamos a conocer. Estas son La exégesis jurídica El historicismo jurídico El utilitarismo jurídico Derecho libre La jurisprudencia de conceptos La jurisprudencia de intereses La jurisprudencia valorativa La jurisprudencia sociológica El tridimensionalismo jurídico Veamos a continuación a qué se refiere cada una. La escuela de la exégesis jurídica Pretende encontrar la solución a cualquier tipo de problema a partir de la práctica jurídica Y con base sólo en los textos legales Es decir, toma una firme postura en donde la norma jurídica Contempla todos los casos que pueden derivarse de su letra y de sus palabras Por lo que considera que las leyes son perfectas y completas Y al hacer esto, desconoce totalmente el papel de la costumbre Y rechaza cualquier intento de labor creadora por parte del juez Afirma que el derecho está en la ley y que el juez es el siervo de la ley El historicismo jurídico es una corriente que nos dice que el derecho es producto de la historia y de él Emana el sentimiento de lo justo y de lo injusto De la voluntad del pueblo o de la nación Dicha corriente toma como modelo el derecho romano y sus instituciones Y considera que los derechos no los crea el legislador Sino que se elaboran de una manera instintiva y no inmediata Por lo que se funda en las costumbres preexistentes y en las creencias populares Asimismo, esta escuela asevera que el derecho evoluciona en la misma medida que el pueblo o la nación Por su parte, la escuela del pensamiento del utilitarismo jurídico Sostiene que el fundamento del vínculo jurídico reside en la utilidad Y asemeja a la justicia con la misma Además, tiende a convertir el derecho en un instrumento de la política o de la economía La escuela del derecho libre afirma que la ley presenta una rigidez y un esquematismo Que le impide adaptarse a las condiciones cambiantes del medio social Y a los diversos aspectos de la vida humana Se inclina por una libre investigación científica A fin de que el juez esté en posibilidad de colmar las lagunas de las leyes Es decir, esta escuela sostiene que lo que debe hacer el juez Es inspirarse en el derecho libre y decidir De igual manera, rechaza tanto que el derecho es únicamente el que emana del Estado Como que la ley es todo el derecho Una corriente más es la jurisprudencia de conceptos Que propone elaborar la ciencia jurídica partiendo de un sistema conceptual Y utilizando rigurosas construcciones jurídicas A fin de lograr un sistema jurídico cerrado Exento de contradicciones Bajo un carácter de logística y dogmatismo Esta corriente mantiene, además Que el jurista nada tiene que decir sobre el material normativo positivo dado La jurisprudencia de intereses, por su lado Concibe al derecho como producto de los intereses que se dan en el interior de la sociedad Y que pretenden ser reconocidos Afirmando que sólo conociendo los intereses Estaremos en posición de determinar cuál o cuáles originaron las leyes Asimismo, sostiene que al analizar la ley Hay que buscar sobre todo qué intereses ha tenido en cuenta el legislador Y descubrir qué criterio se establece para resolver los conflictos Una corriente más de jurisprudencia es la valorativa La cual declara que el derecho es la realidad que tiene el objetivo de servir a la justicia Y esto es posible gracias a que aborda la problemática del derecho Desde la perspectiva de la teoría de los valores jurídicos Tomando en cuenta que El derecho es expresión del mundo de la cultura Y que todo el derecho implica un juicio de valor respecto a la conducta humana Y a los fines de convivencia En otro contexto La jurisprudencia sociológica Toma como postura a la realidad social Para poder comprender el derecho Uno de sus principales objetivos es el indagar cómo actúa el derecho en la realidad donde opera Centrando a la problemática del derecho en la eficacia de las normas jurídicas Y valorando a estas como creación social de hecho Igualmente, estima importante el estudio crítico de los medios y fines sociales del derecho Dentro de la jurisprudencia sociológica Tenemos tres tendencias Las cuales presentan diversos enfoques Y algunos de ellos contradictorios entre sí Uno, el sociologicismo Dos, el realismo jurídico Tres, el funcionalismo jurídico Mismas que explicaremos a continuación El sociologismo jurídico propone estudiar al derecho como una expresión de la sociedad Como una función de la vida social Esto es, examinar los hechos del derecho como fenómenos sociales y como deber ser jurídico Asimismo, reconoce el papel de la costumbre en las normas jurídicas Por su parte, el realismo jurídico considera al derecho como un hecho social Centra su atención en el estudio de los efectos que éste produce Por lo que, señalan sus partidarios, hay que examinar cómo actúa en la realidad Asimismo, propugna por una investigación realista del derecho Por un enfoque hacia la práctica y las costumbres jurídicas de la comunidad Es importante mencionar que el realismo jurídico suele clasificarse en dos tendencias Por un lado, está el realismo jurídico estadounidense El cual tiene como característica afirmar qué derecho real y efectivo es el que los jueces hacen de hecho Algunos partidarios sostienen que la tarea de la ciencia jurídica consiste Partiendo del estudio de las posibilidades del juzgador y de los factores que influyen en él En predecir la conducta del órgano jurisdiccional Por otro lado, el realismo jurídico escandinavo Movimiento que está representado por Axel Hagestrom A.B. Lutstedt, Carl Oliver Crona y Alf Ross Cuyo pensamiento se centra en considerar al derecho como un efecto de factores no jurídicos De carácter particular o individual Como efecto de un complejo de sentimientos o de fenómenos psíquicos O de actitudes de reverencia e ideas morales O de actitudes de comportamiento desinteresado e interesada La tercera tendencia de la jurisprudencia sociológica tiene lugar en el funcionalismo jurídico Esta tendencia considera que se puede comprender el derecho mediante el análisis de las funciones que cumple principalmente Asimismo, afirma que el derecho es, ante todo, un instrumento que está al servicio de ciertos fines o efectos sociales previamente proyectados Y sostiene que el derecho es un mero mecanismo de control social Resaltando que tiene como función esencial organizar a la sociedad y reducir los elementos de conflicto que se dan en ella Por último, dentro de las principales corrientes del pensamiento jurídico Está el tridimensionalismo jurídico Escuela del pensamiento jurídico que propone realizar una visión integral del derecho En la que se consideren los tres aspectos que conforman el fenómeno jurídico La norma, el hecho y el valor Esta corriente parte de la consideración de que el derecho representa una síntesis de ser y deber ser Y que su fundamento está en la naturaleza humana Por lo tanto, rechaza que el derecho se reduzca a un empirismo sociológico o a una pura normatividad Afirmando que no es puro hecho ni pura norma Sino un hecho social con forma normativa de acuerdo con cierto orden de valores Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM